Gabriel Soto a punto de perder telenovelas y exclusividad de Televisas por consecuencias de este escándalo en el que se ve metido. Te contamos todos los detalles el día de hoy aquí en tu espacio favorito, Famous Close Up. Amigos, han estado muy pendientes de las redes sociales, pudieron percatarse de que el nombre de Gabriel Soto estuvo como tendencia número uno a nivel nacional e internacional, ya que pues básicamente se revelaron los grandes secretos de Gabriel Soto que vuelven locas a todas las mujeres con las que él ha estado. A pesar de que esto no fue planeado por el mismísimo actor mexicano, lamentablemente ahorita estaría sufriendo todas las consecuencias que trae el solo acto de hacer un video de este tipo. Por si ustedes no lo han visto, pues este video básicamente se trata de Gabriel Soto autocomplaciéndose en una videollamada que se desconoce con qué persona eran, porque ni era con Geraldine Bassam ni mucho menos con Irina Baeva. Por ahí hay otra infidelidad que muy pronto saldrá a flote. Sin embargo, una de las consecuencias más grandes que estaría enfrentando Gabriel Soto es nada más y nada menos perder el contrato de exclusividad que tiene con el canal de San Ángel, ya que Televisa es muy específico en todas sus cláusulas. Una de las cláusulas principales es que ninguno de los talentos podrán verse envueltos en un escándalo completamente mediático, ni mucho menos que dañe la reputación de sí mismo o que involucre al canal de San Ángel con algo de este tipo. Definitivamente, pues los ejecutivos de Televisa ya están evaluando por completo quitarle pues esta exclusividad a Gabriel Soto, ya que básicamente todos los papeles que le dan a este actor mexicano son acerca de personas que tienen mucha moral o incluso pues van dirigido a familias enteras que no quieren verse envueltas con escándalos de este tipo. Sin embargo, amigos, pues esto no es todo. Hace muy poco conocimos pues que Gabriel Soto tendría una situación económica bastante deplorable a punto de que hasta estaría endeudado y toda la cosa. Así que él pues necesita cualquier tipo de trabajo que le puedan dar por parte de Televisa o incluso diferentes publicidades. Y es que Televisa tenía uno de los proyectos más jugosos para el 2020 donde Gabriel Soto actuaría como uno de los protagonistas. Este proyecto era nada más y nada menos. Te acuerdas de mí producido directamente por Carmen Almendralis. De hecho, Carmen está completamente conmocionada con todo lo que acaba de suceder y pues ya dijo y hay rumores bastante fuertes que le están buscando reemplazo al protagonista de Gabriel Soto porque el personaje al que le daría vida a Gabriel Soto es una persona con mucha moral y mucha rectitud y pues por lo que estamos viendo ahorita con Gabriel Soto él no cumple ninguna de estas cualidades. De hecho, pues el protagonismo que iba a representar Gabriel Soto se trata de un hombre que se casa con la hija de su jefe y pues luego conoce a otra mujer que pone en tela de juicio todo el tema de su fidelidad y el amor por su hija. Es algo parecido a lo que Gabriel Soto pasó en vida que por cierto, pues fue otra raya más para el tigre porque Gabriel Soto quedó más que manchado. Sin embargo, a raíz de todo este pleito, Gabriel Soto no dudó en pronunciarse al respeto y esto es lo que nos dice. No voy a hablar mucho del tema. Lo único que quiero decirles es que me siento muy vulnerable por la manera... Amigos, este video se filtró y aparentemente dicen por ahí las malas lenguas que Geraldine Bazán tiene que ver mucho acá. Incluso podría Gabriel Soto incluso hasta poner una demanda en contra de ella. Me hago completamente responsable de este tema y quiero pedirles a mis amigos de los medios de comunicación... De hecho, ustedes aquí escuchan que Gabriel Soto pide a los medios de comunicación no seguir divulgando, pero ya les mandó una advertencia que les caerá todo el peso de la ley Olimpia si llegan a mencionar o incluso a repostear este video que es bastante candente. Sin embargo, a Gabriel Soto lo que más le preocupa en este preciso instante pues es el bienestar de sus hijas. Todo su apoyo para tratar esto con el mayor cuidado para garantizar el bienestar y la integridad de mis hijas. Amigos, ¿qué opinan ustedes acerca de todo esto? Si ustedes estuvieran en el puesto de Gabriel Soto, ¿qué harían y cómo actuarían? Los quiero leer aquí abajo en los comentarios y nos vemos en la próxima de Famous Close Up y si te gustó el video, dale like.